A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayor los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. No pude contestarle, claro, pero volví al hotel bastante pensativo. Definitivamente me decía, no hay duda de que en nuestra sociedad el sexo representa un segundo sistema de diferenciación con completa independencia del dinero y se comporta como un sistema de diferenciación tan implacable como este. Por otra parte, los efectos de ambos sistemas son estrictamente equivalentes. Igual que el liberalismo económico desenfrenado y por motivos análogos, el liberalismo sexual produce fenómenos de empobrecimiento absoluto. Algunos hacen el amor todos los días, otros cinco o seis veces en su vida o nunca. Algunos hacen el amor con docenas de mujeres, otros con ninguna. Es lo que se llama la ley del mercado. En un sistema económico que prohíbe el despido libre, cada cual consigue más o menos encontrar su hueco. En un sistema sexual que prohíbe el adulterio, cada cual se las arregla más o menos para encontrar su compañero de cama. En un sistema económico perfectamente liberal, algunos acumulan considerable fortunas, otros se hunden del paro y la miseria. En un sistema sexual perfectamente liberal, algunos tienen una vida erótica variada y excitante, otros se ven reducidos a la masturbación y la soledad. El liberalismo económico es la ampliación del campo de batalla, su extensión a todas las edades de la vida y a todas las clases de la sociedad. Michelle Ulebeck, Ampliación del Campo de Batalla. Y estamos aquí con los miembros del campo de batalla. Ese es el párrafo del libro. Patricio López. Buenas noches. Antonio Esteves. Buen sábado. La tesis de Patricio López es que nos vamos. Eso está lindo. Hemos dicho todo lo que se puede. Pero quería decir que cuando yo leí ese párrafo dije, aquí está el destilado del libro. Aquí está el sumum, ¿no? Sí, el sumum punti quise. Exactamente. Es como diría Antonio Duano. El libro. ¡Más amante! ¡Qué maravilla! Oye, estoy callado todo el día de hoy para venir a hablar. Oye, qué maravilla. Los sábados hacemos fotos de silencio. ¡Oh, qué maravilla! Quiero ser monje de claustro. Mentira. Sí, quiero callar para siempre. Eso es muy difícil, Patricio. Quiero dormir, cansado. Bueno, para dejemos tranquilo a Patricio un rato. ¿Queremos la opinión entonces de Patricio? No, vamos a contar brevemente de qué trata el libro. A ver, este es un libro que tuvo su primera edición el año 99 y que ya va en su undécima edición en español, el año 2011. O sea, estamos hablando de un éxito editorial bastante relevante. ¿Puedo decir algo, Alberto, que es lo que suelen hacer los amigos al aire, que es aportillarse unos con otros? Estamos al aire. Claro. ¿Ah? Sí. Y en ese sentido, cuando vemos esto es bien interesante porque es un libro que podría perfectamente haber sido escrito ayer. Sí, literalmente. Porque es un libro que intenta reflejar una época y la época que intenta reflejar, aun cuando en Francia no había llegado todavía tan dramáticamente como nosotros ya la teníamos instalada en ese entonces, es la época de los economistas neoclásicos, la economía neoliberal, pero sin reflejarse en ningún sentido técnico, sino que reflejándose en la vida cotidiana de un hombre que está metido profundamente en el sistema. En este caso, el ingeniero informático, que es un personaje que él dice, bueno, nosotros como ingeniero informático vivimos manejando información. Y toda la gente cree, en esta sociedad actual, que la información es clave, que es lo más importante. Que sin información no hay nada, que con información hay todo, que todo se puede hacer gracias a la información, lo que es mentira, porque nosotros nos piden ir a montar información a distintas empresas y en realidad la información es siempre la misma, los sistemas son más o menos iguales, y hay que cambiar un sistema antiguo que funciona por uno nuevo que normalmente no funciona. O sea, pero que vende la fantasía esta de la gran información. Y de alguna manera la historia se empieza a anclar con esta historia, pero empieza a tomar un tono tórrido, un poquito desconcertante, porque este personaje, que de alguna manera como analista nos parece muy interesante, empieza a convertirse en un sujeto como decadente, digamos, bastante doloroso para la sociedad. Sí, analista informático. No como analista de la Radio Universidad de Chile. Internacional. Claro, analista internacional o de contingencia. Claro, en fin, el analista. El analista. Yo escuchaba que han dicho el analista. Por supuesto. Pero es otro tipo de... Pero también analista Patricio López también hay. Claro, también hay. Yo no, hoy... No, pero es que tú eres... Tú estás por encima de esas cosas, de esas categorías de intermedio. Acá hay analistas de inteligencia, pero lo trabajan en la radio. Claro. O algunos sí. Sí, claro, saludos a él. Oye, este libro tiene las características... Atarela se ríe, ¿no? Tiene las características que a veces... Sí, hay dos, hay dos. Le mandamos saludos a ambos. Este libro tiene las características que a veces suelen tener los primeros libros, ¿no? Porque hay que decir, además, que este es el primer libro de Hulebeck. Y es un libro que pretende decir muchas cosas. Es un libro que, por un lado, es una novela, pero al mismo tiempo es muy declamativo, ¿no? El párrafo que tú leías, Alberto, es un párrafo que no es tan distinto a otros, donde se va alternando la trama con una serie de reflexiones críticas respecto a la sociedad contemporánea, al modelo neoliberal, al patrón de acumulación, a la soledad de los tiempos que corren, en fin. En ese sentido, diría yo, o me da la impresión, que Hulebeck, para escribir este libro, necesariamente tuvo que estar vinculado con la lectura de los filósofos de la postmodernidad, que como además son franceses y son contemporáneos, es bastante probable que en algún momento o los haya rozado, o los haya conocido. Pero yo pensaba, de repente, por hacer el ejercicio de ilustrarle a un grupo de estudiantes cómo es la postmodernidad, ponerle la tarea de leer por un lado algunos de estos libros que son canónicos y por el otro lado una novela como esta, ¿no? Pretende deliberadamente ser un retrato. Y claro, como es un retrato que todavía tiene plena vigencia, pasa muy bien eso que dices tú, que lo podríamos estar leyendo ahora, como si hubiera sido escrito en 2012 y funcionaría absolutamente bien. Bueno, por ahí dice un crítico, y que me hizo mucho sentido, también lo estaba pensando, el tipo de atmósfera que crea aquí de Hulebeck respecto a este libro y respecto a otros libros que hemos leído, yo me recordaba al extranjero, y no fui muy original porque Tabor Fisher, dice acá, es el extranjero de Camus para la sociedad informatizada. Ahora, yo tengo problemas con Hulebeck, lo voy a decir aquí, y ahora ya. Dale, todos los izquierdistas tienen problemas con Hulebeck. Sí, bueno, a ver, no soy la única. No, pero ¿sabes qué? Lo que me pasa con él es leí cuando estuvo el furor y, oh, tenés que leer las partículas elementales, ok, fui y leí las partículas elementales. Después no pasó nada con las partículas elementales, entonces, ok, voy a intentar otra cosa y fui con Plataforma, que me gustó un poquito más, pero todavía no mucho. Y ahora este es mi tercer encuentro con Hulebeck, Amplación del Campo de Batalla, y la verdad es que me pasó lo mismo con los tres libros de alguna manera. Es como uno puede reconocer el ejercicio, uno puede reconocer el talento, o sea, significativamente la posibilidad de mirar, etcétera. Pero ¿sabes qué me pasa? Yo creo que Hulebeck tiene, y eso hace muy difícil la pega para el lector, un profundo desprecio por su personaje. Aunque escribe desde primero, aunque escribe desde ellos, y aunque hay un, también hay una, hay una frialdad respecto a cómo él presenta las cosas, que hace que uno como lector, claro, un lector como yo, que trata de entrar desde el lado emotivo, desde que de verdad quiero saber qué le pasa a esta persona y cómo ir a resolver esto. Creo que a pesar de que aquí hay tanta oscuridad como, por ejemplo, en Lunar Park, que leímos también acá en la República hace algún tiempo atrás, el otro libro me pareció mucho más entretenido, aunque el tipo de personaje que es súper parecido, aquí creo que es demasiado frío probablemente. Sí, ahí toca un tema que es bien interesante, porque de alguna manera si uno hace el ejercicio de mantener la comparación que tú citaste del extranjero, cuando uno mantiene esa tensión, uno podría ver que, por ejemplo, Camus efectivamente, aunque construye un personaje profundamente profundamente desatendido de sociedad, carente, anómico, carente de todo vínculo, carente de emocionalidad, aún así, aún en esa carencia de vínculo, uno siente que el autor de alguna manera ama a ese personaje. Y ese personaje, en medio de esa precariedad, vive situaciones epifánicas, que son epifánicas terribles, trágicas, pero son epifánicas, y hay un encuentro con el todo, con un todo ahí que está en el mundo, hay un encuentro con algo en el mundo, que quizás es la nada, pero es algo, hay trascendencia. Hay un ejercicio de búsqueda. Esa idea que tenía Sato de que los pesimistas eran optimistas caídos en desgracia, optimistas caídos del cielo. Eso en este libro no se ve. Tiene un poquito que ver con la biografía. Yo estuve averiguando un poquito, me acuerdo que... Es un surfista. Es un surfista. Hace un par de años creo que leí en un diario, además, unas declaraciones de la mamá de Hulebeck contra Hulebeck. Decía que era un desgraciado, que era un mal nacido, que era un pésimo hijo. Y claro, este es un tipo que se crió solo, que él en su biografía, cuando habla de sí mismo, dice que la mamá lo odiaba profundamente. Y claro, si te odia la mamá... Eso explica a todos los personajes femeninos. Es mucho más difícil amar a la humanidad. Es un tipo que le odia a la mamá. Claro. Ahora, Hulebeck odia a la humanidad en general, pero a las mujeres las odia especialmente. Se nota. Sí. Sí. En fin. Bueno, sí. Bueno, pero eso, de alguna manera, tiene alguna clase de cutilización. Es que no lo quiso su mamí. O sea, el derecho para el psicoanalista dice que mi mamá no me quiso. Sí, efectivamente. No lo quiso. Oye, pero vamos... Escriba el libro. Claro. Es importante, en todo caso, considerar que hay como dos libros en este libro. A mí me parece como análisis del individualismo moderno muy interesante. Muy, muy interesante. De hecho, las reflexiones me parecen muy agudas, muy testivas. Se va de tesis. Yo creo que hay un conjunto de tesis que están guardadas en el libro, así que están en un cajón, y en otro cajón estaba la historia. Y de alguna manera se empezó a tratar de juntar los dos cajones. La pregunta es si junta. La pregunta es si junta, pero esa pregunta no la vamos a responder ahora. Ah, no. No. Ni mañana. Ni ahora ni mañana. Así que este es el momento para escuchar... Vamos a ir a un tema. ...la Radio Corazón. Vamos a ir a un tema. A ver, ¿entonces tú qué tenías así como ofrecernos? Bueno, yo creo que Radiohead queda muy bien acá. Ya, por eso es un cariñado, no quiere la mamá. No, yo creo que Radiohead han aprendido, ¿ah? Si uno escucha los últimos discos, están en otro lugar ahora. Pero probablemente... Mira, yo creo que funciona el clip perfectamente aquí, pero la autoconmiseración del personaje es lo que resalta, porque el libro está escrito en primera persona, igual como está cantada en primera persona esta canción estupenda de Radiohead. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 Yo creo que? ¿Qué? 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 Lo paradójico? ¿Qué? 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 Lo podemos hacer? ¿Qué? Hay un poquito más de ventanas. Claro. Él se hace hacer un defecto del que está escribiendo su primer libro. Algo. El que escribió su primer libro lo quiere decir todos de una vez, ¿no? Sí. Y de alguna manera esa pulsión se nota en la escritura de esta ampliación del campo. Los dos libros juntos. ¿Para que no te pasara eso? ¿Para que no me pasara eso? Para escribir los dos segundos y los dos por primeros. Eres muy astuto. Súper, súper astuto. Oye, ¿vamos a un segundo tema? Perfecto ¿Tú quieres ponerme un tema para todos? Pero por favor Sí Adelante, entonces El mundo fue y será una porquería Vamos a escuchar un tanguito llamado Cambalache Ay, un tanguito El mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 En el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafados Contentos y amargaos Valores y dublés Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en un mismo lodo Todo un manuseado Hoy resulta que es lo mismo ser Derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo burro que un gran profesor No haya aplazado Ni el calafón Los inmorales nos han igualado Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura Corcionero, rey de vato, caradura o polizón Que falta de respeto Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con esta vinta Pa' Don Bosco y la miñón Don Chizo y Napoleón Carnera y San Martín Igual que la vida irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remache De llorar la Biblia Junto a un calefón Siglo XX Cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un jil Dale que vas Dale nomás Que al llanedor No nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Da lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de la mina Que el que mata Que el que cura Hoy está fuera de la ley Café de la Isla 15 años dedicados a la gastronomía La ecología y la cultura Bar latinoamericano Auténtico mojito Caipiriña y margarita Preparados con la receta original Mariscos Tofu Quesos Vinos orgánicos Y hortalizas De su propia huerta Irarrázaval 3465 Plaza Ñuñoa Visítanos en Café de la Isla Punto CL En Ñuñoa En Maculco Irarrázaval Está la librería Clepsidra Libros de ciencias sociales Literatura Filosofía Poesía Lecturas escolares De arte y teatro Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 2255 706 Consulte nuestros títulos Y autores En www.clepsidra.cl Este jueves 17 de enero a partir de las 20-30 horas La destacada agrupación fractal llega hasta Salamaste para darle la despedida a su tecladista cantante y fundador Igor Lederman Quien parte de Australia por un par de años Con 13 años de historia este grupo de fusión étnica nos ofrecerá un nutrido repertorio para los sentidos y el alma Adhesión 6.000 pesos y 2 por 10.000 adquiriéndolas exclusivamente en fractal.cl arroba gmail.com No te quedes sin ser parte de esta fiesta de despedida Produce el Zócalo Nacional Damas Y caballeros Ellas Carolina Redondo Y Adela Secal son Carita Morena Conversaremos Tendremos invitados Entrevistados Panorama Música en vinilo Hablaremos de lo que quieres De lo que se nos dé la gana Nuestro nuevo horario es Todos los miércoles a partir de enero a las 5 de la tarde En Radio Universidad de Chile 102.5 FM Somos Carita Morena Trio Cuba retorna con la mejor rumba Este martes 22 de enero a las 21 horas en Salamaste Escucha mi tumba y Disfruta los soles, mambos y rumbas de Buena Vista Social Club En Miquel Claro 509 Providencia Tendremos degustación de comida colombiana Y jugos tropicales Con el restaurante El Rincón de Botero Y también de Ron Medellín Y Aguardiente Antioqueño Adhesión 5.000 pesos Pupos limitados Produce Estación Aeropuerto Entrada la tarde Voy a la copa de despedida de Jan Yves Freod Un valioso elemento se marcha de la empresa Subraya el jefe de la sección Un técnico de gran mérito Sin duda en su futura carrera tendrá éxitos equivalentes Al menos a los que han marcado la precedente Ese es todo el mal que le desea Y que pase por aquí cuando quiera A beber el vaso de la amistad El primer empleo que concluye en tono festivo Es algo que no se olvida fácilmente Un poco como el primer amor En ese instante me pregunto Si nos habrá bebido un poco de más Breves aplausos En torno a Freod Se dibujan algunos movimientos El gira lentamente sobre sí mismo Con aire satisfecho Conozco un poco a este chico Entramos en la empresa al mismo tiempo Hace tres años Compartíamos el mismo despacho Una vez hablamos de la civilización Él decía Y en cierto sentido lo creía de verdad Que el aumento del flujo de información En el seno de la sociedad Era en sí algo bueno Que la libertad No era otra cosa Que la posibilidad de establecer Interconexiones variadas Entre individuos Proyectos Organismos Servicios Según él La libertad máxima Coincidía con el máximo número De elecciones posibles En una metáfora que había tomado Que estaba la mecánica de los sólidos Llamabas a estas elecciones Grados de libertad Michelle Ulebeck Ampliación del campo de batalla Chicos estamos en el tercer blog Oye igual yo quería decir Que el título está bueno Ampliación del campo de batalla No, no, no Y ese párrafo con el que partió el programa Eso es Sí, sí Yo le había dicho a Alberto Que elegí el libro por el título Sí No tenía mayores referencias Mira el título Yo no lo había leído Entonces empezamos a hipotetizar Mientras tomábamos un desayuno Ambos Sí A veces lo hacemos Claro Una vez a la semana Después del programa Después del programa Sí, no antes No antes En la mañanita después del programa Ya nos vamos a tomar un desayuno Bueno Estábamos tomando desayuno Y dijimos Bueno ¿Qué significará ampliación del campo de batalla? Empezamos a hipotetizar Y todas las rutas nos llegaron al sexo Claro El libro no tiene nada de sexo No, es todo lo contrario Es todo lo contrario O sea La ampliación del campo de batalla Es precisamente la desigualdad Pero es lo que decía Expresada en la... Claro Es la pérdida del sexo Es la disponibilidad de... Es la conversión de todos los lugares En espacios de neoliberalismo De la economía de mercado Del liberalismo económico El coeficiente de Gini Aplicado al yacer Sí Así es Ahora Algunos tienen cierto... Por ahí lo dice, ¿ah? Ojo Que por ahí lo dice Creo que hace el final del libro Reforma tributaria Reforma tributaria Para el sexo Pero el tema Perdón Yo sé que soy naiv Y lo que quieran Pero yo creo que más que sexo A este chiquillo Le faltaba amor Y eso es lo que él mismo dice En algún lugar Parece que lo dice Tal cual De que básicamente El tema con él Y la gente como él Es la falta de amor Porque Insisto Que era lo que le pasaba Al otro personaje Que era virgen A los 28 Y no sé qué Y él decía Bueno, pero siempre podía Hacer algo Y él decía Sí, pero es que no quiero prostituta No quiero pagar Ojo Ojo Este es un punto importante Porque en el diccionario De sinónimos de Antonella Sexo y amor No aparecen juntos No aparecen juntos No aparecen juntos Cuando para mí Están unidos indisolublemente Claro Y yo creo que en el diccionario De Julebeck Tampoco aparecen juntos Porque Insisto Porque los personajes Hacen esa diferencia Ellos no solamente Están buscando sexo Están buscando relacionarse Están buscando intimidad Romper la soledad Claro Ni siquiera estoy diciendo Están buscando enamorarse Están buscando No estar tan solo Y este cabrito Se nos va a la punta del cerro Cuando lo patea Lo que él describe Como una maniaca Loca O sea El amor a la gente Que se hace psicoanálisis En este libro Está expresado Con una maravilla Entonces como la gente Que se hace psicoanálisis Es mala Dice Todos los enamorados Deberían hacer lo mismo Está entrada la noche El día se acerca Despojémonos pues De las obras De las tinieblas Y revistamos Las armas de la luz Romanos 13 12 Este es el epígrafe Con que parte el libro Esta es palabra de Dios Bien Vamos a ir Te la vamos Vamos a ir Te la vamos No soy católica Así que no tengo idea Que viene después Yo no soy nadie Y del polvo nací Pero tú me amas Y moristes por mí Bueno ¿Tercero bloque? Estamos en el tercer bloque Y es el momento De saludar A quien nos permitió Acceder a estos libros Bellos Bellos Un computador Con todos los libros Adentro etiquetados Es una maravilla Pero el problema Es que no tiene tiempo No A ti te paso ya A ti también te paso Y me pasa que tenemos Una maravillosa biblioteca Y nunca hay suficiente tiempo Para leer tantos libros Y nunca hay suficiente tiempo Para encontrar los libros Cuando uno no sabe Donde los dejó Exactamente Es verdad Pero en Clepsidra No pasan esas cosas No Porque ahí hay un sistema Y porque hay fe Y porque hay fe en el tiempo Es que es un sistema con amor Es la biblioteca de Babel De Borges Insisto Ahí están todos los libros Los que no están arriba Los que no surgen Surgen por obra Una alquimia Que se produce en el subterráneo José Pedro Alessandri 94 Usted se acerca A Macul 94 A pasitos De Irarrázabal Un poquitito más al sur Y se va a encontrar Con Lidería Clepsidra Un lugar entrañable Increíble Y usted entra Accede a una cantidad De libros infinitas Hay libros infantiles También si quiere ir a buscar Libros escolares Eso es importante Estamos ya El último primordial De literatura Y está Gaturro Está Gaturro Sí Omar me decía el otro día Que una librería No puede pretender Llegar a vieja Si no tiene a Gaturro No puede pretender Llegar a vieja Si no puede trascender Porque sin Gaturro No hay circulación Qué loquis Sí Bueno Y en el Y tienen toda Mafalda El otro día pasé por ahí Tenían toda Mafalda ¿Sí? Lo quiero para mí ¿En serio? ¿Toda Mafalda? El libro corto Todo Mafalda Ah, sí Pero hay que Está ahí Hay que jugársela Está ahí en Crescer Bueno Y si usted tiene algún inconveniente Resulta que no está el libro En el país Hay que conseguirlo Omar Lo buscará por Cielo, Mar y Tierra Y se lo traerá O si no bajará al sótano Y verá cómo hacer para escribirlo Eso le decía yo el otro día Cuando vieron el libro de Moyán Ahora te estás dedicando A importar productos chinos Le dije Un emprendedor Sí Recordemos que Oye, luego vamos a hacer Moyán Eso mismo iba a decir yo Tenemos que hacer Moyán Tenemos que hacer Moyán Que es el último premio Nobel De literatura Y que de hecho no lo hicimos Para saber quién es Moyán Tenía buenos títulos Buenos títulos El que mandó Omar Quillero ¿Te gustó ese de grandes pechos Anchas caderas? ¿Ese te gustó? Ese fue el último Que estaba interesante A paso de ahí Mientras Pato busca los títulos De Moyán Los tengo acá ¿Quieres leer? Sí, por favor ¿Chifú? Quinte que era el título No, no, no Por favor ¿Harías cualquier cosa Por divertirte? Es Alberto Mayor Alberto Mayor La República del Vino Este programa La balada del ajo ¿A quién no le ha tocado? La República del Vino ¿Te acuerdas que nos decían así Algunos La República del Vino Quisiéramos volver a hacer La República del Vino No sé qué hacer al respecto La vida y la muerte Me están desgastando Ese es bueno ¿A quién no? Ese es excelente Rana Nadie Grandes pechos Amplias caderas Ese, viste Esto es casi todo Moyán Sí Así que lo pueden encontrar ahí ¿Y dónde lo pueden encontrar? Clepsidra No me digas José Pedro Alessandri 94 Pero qué maravilla Para que nunca más le pregunten ¿Quién es Moyán? Y usted diga ¿Quién? Exacto Para que nunca más en Chile Para que nunca más Bueno Y a pasos de ahí Usted Ir a Razal Ir a Razal Llegando a Plaza Ñuñoa 3465 3465 Restaurant Bar Latinoamericano La Isla Orgánico, ecológico En jornada doble Además al almuerzo Al atardecer Y a la cena Claro Al almuerzo O en la borrachera Como usted quiera En todas las formas Puede ir a tomar Puede ir a conversar Puede ir a comer A comer muy rico Al almuerzo Ya Plato vegetariano En la noche Ahí recomendable Un buen vino Claro O los tragos O los tragos latinoamericanos Hoy me dan ganas de comer Un panqueque de la isla Los quesos Vamos a comer a la isla Los tomatitos del huerto Que amo comer a la isla Por Dios Hoy día no había comido mucho Sí, por eso Yo no había comido nada Y no había hablado nada Vámonos para allá Pero primero tenemos que También hacer el programa Entonces Va a restaurar la isla Ir a los otros 465 Ir a la iglesia Eclepsidira Disfrute Ahí En El sótano Disfrute En los rincones Disfrute Recupera el tiempo Recupera el tiempo Así es Oye, después le da por escribir Faula O por divagar con Cosas tal Dale, dale Entonces El viernes y el sábado No hice gran cosa Digamos que estuve meditando Si es que a eso Se le puede dar un nombre Recuerda haber pensado En el suicidio En su paradójica Utilidad Se me pareció Un huracán bien Claro Metamos un chimpancé En una jaula Demasiado pequeña Cerrada por cruceros De hormigón El animal se vuelve Loco Furioso Se arroja contra las paredes Se arranca los pelos Se inflinge a sí mismo Crueles mordiscos Y en el 73% De los casos Acaba matándose Ahora hagamos una abertura En una de las paredes Y coloquémosla Al borde De un precipicio Sin fondo Nuestro simpático cuadrúmano De referencias Acerca al borde Mira hacia abajo Se queda mucho tiempo allí Vuelve muchas veces Pero por lo general No perderá el equilibrio Y en cualquier caso Su irritación Se calmará De modo radical Es muy interesante La figura Dice Mi meditación sobre los chimpancés Se prolongó hasta muy avanzada La noche del sábado al domingo Y terminé por esbozar Una faula de animales Titulada Diálogos entre un chimpancé Y una cigüeña Que de hecho Constituía un panfleto político Inusualmente violento Y así continúa Está el otro Está el del perro Sí Oye pero esta figura Del chimpancé Del caniche ¿Cachai? Y me pasa algo Porque hay quien podría decir Que de Hulebeck No hay poesía alguna Pero él es poeta también Y en esta faula Me gustó mucho Porque está simultáneamente La novela Tiene alguna retención ensayística Y al mismo tiempo Es muy poética la figura ¿No? Aunque devastadora Pero poética A mí me parece que En ese sentido Hay logros innegables En el libro Es un libro Sobre todo Claro lo haces Que es un libro Que quizás Peca de Ser más Más interesante Que expresivo Pero Pero es un libro interesante O sea un libro corto Eso también se agradece Porque Porque cuando no te gusta Como Antonella Es mejor que sea corto Claro Porque las partículas elementales No es tan cortito Y la posibilidad De una isla Es gordito Y así Y Plataforma también es gordito No pero digo En ese mismo ejercicio De contestarse No De preguntarse Y contestarse Al mismo tiempo También uno agradece Así como cierto Porque podría estar dándole El mismo Golpeando El mismo Timbre Durante mucho rato Eso Oye vamos a Vamos a escuchar Un temita Vamos a escuchar Nuestro mundo Nuestro tiempo De Alan Amayas ¡Gracias! 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 A eso de las 10 nos enteramos Hablamos de la muerte de Tisserán El nombre que desplegaba en el espléndido aislamiento En mitad de los bosques y los pequeños triángulos que representaban las cimas No había un solo pueblo a 30 kilómetros a la redonda Tuve la impresión de que estaba a punto de hacer un descubrimiento esencial Que allí, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero En ese momento en que cambié el año Me esperaba una última revelación Dejé una nota en mi despacho Me voy antes por la huelga de trenes Tras pensármelo un poco Dejé una segunda nota que decía en letras mayúsculas Estoy enfermo Y regresé a casa, no sin dificultades La huelga de transporte público iniciada por la mañana Se había extendido No funcionaba el metro Solo algunos autobuses repartidos por las diferentes líneas Este es un momento bien importante del libro Aquí hay una escena que es muy fuerte Donde un amigo que Si él ya estaba retirado del campo de batalla sexual El amigo había fracasado por completo Un amigo que era virgen Pero no tenía ganas de De tener un sexo pagado Y por tanto Y le intentaba Lo intentaba Lo intentaba Intentaba garantear Iba a fiestas Pero ya sabes lo que pasa cuando Cuando lo intentas No, cuando lo intentas Y no te resulta Cada vez lo intentas más mal Cada vez lo haces peor Bueno, el amigo lo hacía cada vez peor Eso está muy bien descrito Sí Y cuando Entonces en un momento determinado Cuando él ve la La debilidad de su amigo Que se están haciendo amigos de a poco No son amigos realmente Son compañeros de trabajo Les tocó hacer un Les tocó hacer un proyecto juntos Cuando empieza a ver la precariedad Este como que se le abre el apetito De entrar en la morbosidad En la perversidad En la experimentación Y la maldad La maldad Entonces empieza Hay una niña muy guapa Ya En una discoteca Ya La niña guapa Es abordada por el amigo Ya La niña guapa Obviamente No pesca Ignora Y después la niña guapa Se encuentra con un niño muy guapo Y el niño guapo empieza A Hacer el trabajo correspondiente Con A hacerla Con altas probabilidades de éxito Sí Y las probabilidades de éxito Se garantizan Cuando de pronto Se nota que Ellos se van juntos En la moto de él Y él Y nuestro personaje protagonista Le dice a su amigo Tisserán Le dice Vamos Sigámoslo Y Lo sigue Y lo siguen Hacen unas dunas Y en las dunas Ya Él le dice a su amigo Anda Y mata Acá está el cuchillo Lo pone a prueba Sí Ya Lo deja en el desierto En la duna A prueba Ya Y empieza La escena en la cual El amigo empieza a pensar Si con la raya que tiene Debe matar O no debe matar Y El amigo termina suicidándose Él se va De hecho El amigo queda ahí Solo Llorando No hace nada No lo mata Se va Entonces nuestro protagonista Y efectivamente el amigo Termina matándose Y aquí es cuando aparece La información La información de que le llega A la oficina Y este tipo no siente Nada O sea Se mata No sabemos si fue su intención Pero se sube al auto Y se mata Sí O sea Los romanos decían Que el suicidio Es un asesinato tímido O sea Es muy probable Que haya sido Por no matar al otro Y ya no le quedaba Otro camino Efectivamente No sentía que hubiese Otra salida Le quedaba Era él O yo Y eligió Tímidamente Ser yo De alguna manera Resolvió El problema De alguna manera O sea En el libro Esto de la muerte Siempre aparece Como una posibilidad Que de alguna manera Termina con las cosas Pero al mismo tiempo Las resuelve Yo creo que A lo mejor Profundamente eso Es lo que a mí me molesta Esta cosa de que La muerte es como una solución Claro O es como O te suicidas O Eres un psicópata Esas son las opciones Para esta gente Bueno Pero es que Yo no me he suicidado A uno Pero es que ¿Qué te dice eso? Es que Antonella Justamente Es que Ahí es justamente El tema que Que a mí me Me inquieta Yo no me acuerdo Cómo se llamaba Un libro que me prestó Un amigo En algún tiempo atrás Eh Y lo devolviste Por eso Por eso Me olvidé Que un libro Que tenía El nombre del título El título del libro Era El precio del libro En Inglaterra Ya Se llamaba No sé 17 libros No sé Entonces Y estaba basado En la historia De En una historia También Un libro de época De la historia De un publicista Que se retira De la De Que quiere renunciar A su empresa Porque quiere escribir Un libro ¿Ya? Y se Y entonces Escribe el libro Durante Mientras Tarda Renunciar Entra el jefe Y dice Este maldito Lo detesta Y que se yo Todas las cosas Como típicas De Y va a hacer La campaña Y vuelve Y finalmente Renuncia ¿Ya? Y el libro Cuenta la historia Como este tipo Escribe el libro Gana buena plata Que se yo Y entra En una fase Así como De De decadencia Pero animosa Donde está lleno De fiestas Y Y Edonismo ¿Ya? Especialista Sin espíritu Edonista Sin corazón Como decía Y empieza a transitar Y termina efectivamente En una fiesta Con todos los amigos Diciendo Vamos a hacer algo En algún lado Llegan a una casa Entran Entre todos Y matan a unos viejitos ¿Ya? Y se bañan en la piscina Y granja O sea De alguna manera Hay como ese tema En nuestra sociedad Que tiene que ver Con la precariedad Del cuerpo Con el asesinato Con el suicidio Con el crimen Con la pérdida Sentido la vida Claro Pero eso me parece Yo sé Yo sé que suena moralista Pero me parece Tan facilista ¿Cachai? Porque básicamente No te estáis haciendo cargo No estáis haciendo la pega ¿Pero cuál es? ¿Qué sería Hacerse cargo de qué? O sea Que el tipo diga Ok Estoy mal Busco ayuda Me armo Trato de establecer lazos ¿Cachai? ¿Qué sé? Yo ahí Pero el punto es ese El punto es que esta sociedad Te invita O a transformarse En lo más literario Que es eso O en lo más cinematográfico Que sería con Woody Allen Ir al psicoanalista Bueno Por eso está Un buen retrato postmoderno Porque no es un libro Que te dé razones para morir Como eran los grandes relatos Y las causas No es romántico Ni tampoco te da Trascendencia Como podía dártela La religión Y claro Ese es uno Son No hay esa infinita Melancolía Tampoco Y el dolor Que uno puede sentir Es muy frío Y en la modernidad No eres parte de nada Y te salvas solo O te pierdes solo Y lo único que importa Es el tiempo presente Y el hedonismo Y por lo tanto Si no lo tienes No tienes nada No tienes una fe a la que aferrarte No tienes una ideología En la cual creer No tienes un grupo de referencia O sea Si no tienes hedonismo Al alcance De la mano No tienes Nada El vacío más absoluto ¿Te acuerdas Del chico reality Que se suicidó Y que su última carta Un chico reality Que se suicidó ¿Pero acá? Acá Acá en Chile Un chico musculoso Así que se yo Y el chico se suicidó ¿Valero? No Y puso Y en su carta final Él puso Siento que llegó La hora De desconectar O sea Esa cuestión como que Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Me mataste O sea Es como Hay que apagar la tele No pero entiendo Y estoy de acuerdo Con la mirada Que dice Pato O sea La opción es La violencia O el hedonismo De nuevo Para todos soberos Pero no hay Este punto medio De la trascendencia ¿Cachai? Ni siquiera La trascendencia En ti mismo O en el otro No hay Es esto La maquinita La maquinita Oye parece que estamos Llegando al final No he mirado la hora Pero ¿Del verano? Al final No Estamos en el centro Del verano Del verano O unos días Así que Torridos Bueno mal que aquí En el estudio Dos de Radio Universidad de Chile Tenemos un aire acondicionado No hay sábado en la noche Que nos mantiene bastante Fresquitos Bastante frescos Bueno Nada más que decir Podcast Tenemos podcast Tenemos podcast Han llegado los podcast Así que estén ahí 12 podcast nuevos Yo sé Y nos han reclamado tanto Pero sí Nos habían reclamado tanto Yo igual ando medio perverso Podríamos publicar En nuestro blog El nombre del funcionario responsable Y poner un rescate De hecho De hecho Por ahí nos llegó Un twitter De una fiel auditora Preguntando ¿A quién hay que escribirle? Y nosotros Corrimos al tupido velo Esa persona existe Sí Esa persona existe Sí, claro Pero no pasó los podcast ahora Así que Ya Veamos Guardemos el recurso Salman Rushdie Me va a bajar la piedad Y le voy a decir Que para pasar desapercibido Ande con lentes y bigotes En fin Bien Tenemos el grupo en Facebook La República La República Tenemos nuestro blog Republicanalatletras.com Bueno Ya quienes nos reclaman Que no es la primera vez Que lo hacen Que nunca repetimos Durante el programa El nombre del libro que leímos El que leímos hoy Fue Ampliación del campo De batalla De Julebeck Eso Bueno Nos vamos Gracias Patricio Por ahí les contamos Que vamos a leer La próxima semana Ah, verdad No lo hemos dicho Pero digamos nuestra tentativa Digámoslo Lo peor que puede pasar Es que una vez más No cumplamos con la palabra Empeñada El último libro Alessandro Barico Mr. Gwynn Mr. Gwynn Eso Vamos a ver Buenas noches Chao Antonella Esteves Patricio López Y Alberto Mayor Y su República De las Letras Regresan la próxima semana Con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video